Yo, es el row Nadie me platica, mucho menos me han contado No logré mil cosas, pero están en el pasado Si me acuerdo ya ni modo, y si no pues ya que le hago Los malos recuerdos ya quedaron olvidados Nadie me platica, mucho menos me han contado No logré mil cosas, pero están en el pasado Si me acuerdo ya ni modo, y si no pues ya que le hago Los malos recuerdos ya quedaron olvidados Sientan la verga, ahora si ya cayó el trueno Y sientan la condena que me dejaron mis viejos Lírica maestra con un poco de poesía Pecado capital, que bien lo hago madre mía Estando en la parroquia, silencio que soy tu padre Cuidado que haya afuera, que la cosa está que arde Ni modo toca sufrir, pues entonces sufriré Ni modo toca triunfar, pues entonces triunfaré Pero te prometo perro que solito yo lo haré No necesito de nadie para poder vivir bien Güey, tome las cosas con calma No me juegues carreritas, que soy campeón en la NASCAR Perfecciono cada verso y aún así créeme la cago No puedo ser perfecto porque soy un ser humano Mi barrio está conmigo y me siguen a donde voy Tú solo eres de mentiras, la mentira damstrong Escúchate esta son, mijo, hace bien a la tatema Siempre sobre la pista desenvuelvo un gran tema Escribiendo en madrugadas me siento bien poderoso Lenguaje en mis lápiz, mis versos son asombrosos Codicioso, aunque solo quiero la victoria Agradezco que estoy vivo y que esta es una nueva historia Estamos en las malas y también en las peores Y seguimos en las buenas porque no existen rencores Montándome en el beat, soltando lenguaje fino Mostrando lo que valgo y de que tengo mucho estilo No, no, aquí se hace lo que quieres Yo hice de lo mío y me convertí en mi jefe Fueron ganas de triunfar mezcladas con un gran sueño Y hasta el día de hoy le sigo poniendo empeño La calle es mi escuela y mi escuela es mi calle Tengo mucho que decir, quiero que se sienta y se calle Que sería de la vida si no te hubiera encontrado El raw no sería el mismo y el rap estaría olvidado No quiero más problemas, solo quiero más lenguaje Y que todos allá afuera comprendan lo que yo traje Llegarlelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Gracias por ver el video